Creo que el cabo se ha convertido en uno de los personajes más odiados en esta temporada del Señor de los Cielos, así que hoy les estaré contando cómo terminará este personaje, así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. Creo que en todas las temporadas en la que ha participado el cabo, creo que esta es en la que más lo han odiado, ya que sin lugar a dudas este personaje sí ha sido muy malo en esta novena temporada, por eso todos todos están esperando el final del cabo, así que para eso estamos aquí y les estaré contando cómo terminará este gran personaje, por cierto si no me siguen en Instagram todavía vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo, así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces ahora sí concentrándonos en el tema principal de este video, creo que muchos de ustedes el sueño de ustedes es ver al cabo 3 metros bajo tierra y creo que por fin se les va a cumplir el sueño de ustedes, ya que ya está más que confirmado que esta es la última temporada de esta serie y probablemente acabarán con el personaje del cabo, aunque no me lo han confirmado todavía pero ya está más que decir que el cabo sí terminará muy mal en esta temporada, o sea que lo que le espera al cabo no, no se imaginan lo que le espera al cabo, en primer lugar el cabo ya es cojo y lo que le espera va a ser peor, así que ya saben que el cabito terminará muy mal en esta temporada y bien merecido lo tiene, déjalo en los comentarios que piensan de esto, tú eres el que ama al cabo o tú eres de los que lo odian, compártenme sus opiniones en la caja de comentarios, también no olviden suscribirse al canal, activar la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes, también me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como también en Facebook, yo soy Elias y ahí nos vemos en un próximo video.